Vamos a pasar entonces a la última exposición. La exposición de la tarde y luego hacemos comentarios, ¿no? Bueno, está a cargo de Juan Manuel Díaz Ayuga y el título es Taken Out of Certain Spaniards Letters, la traducción del descubrimiento y la conquista en el discovery de Sir Walter Raleigh. Bueno, decir de Juan Manuel, que es licenciado en filología de la Universidad de Sevilla, con premio extraordinario, máster en enseñanza del español por la Universidad de Salamanca, y máster en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, ha trabajado en diversos países en el exterior, Estados Unidos, España, Italia, Japón y Cuba, y actualmente realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Esperanza López Parada y Julio Ortega. No sé si está bien. Me corregirás, Juan Manuel, si me equivoqué. Bueno, entonces, ahora en Brown, ¿no, Juan Manuel? Y ahora en Brown, en media pandemia, pero bien. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Beatriz y muchísimas gracias, por supuesto, a Esperanza, a Eva, a Paloma, por toda la organización del Congreso, a todos los miembros del proyecto, que bueno, después de un año, por fin podemos realizar, podemos concluir. Y sobre todo, como decía Milagros, ¿no? O sea, para mí es un privilegio, un honor poder tener aquí un hueco para hablar de mi investigación entre maestros, bueno, mejor dicho, entre maestras, ¿no? O sea, es una alegría. Bueno, pues me gustaría comenzar como hemos empezado el Congreso hoy, es decir, con Rolén Adorno. En concreto, recordando un magnífico artículo suyo, titulado Textos imborrables, posiciones simultáneas y sucesivas del sujeto colonial. En este artículo, Adorno aborda la que considera una de las principales características del sujeto colonial de escritura, es decir, la simultaneidad y la sucesión de posiciones o afiliaciones de dicho sujeto, lo que va a producir, pues, un discurso palincéstico, ¿no? Donde es posible leer entre líneas los textos escritos por debajo e imperfectamente borrados. Como muestra de ello, Adorno acude al elogio que realiza Fray Alonso Fernández, al padre de las casas, en su historia eclesiástica de nuestros tiempos, y donde nos dice, cuando vino el emperador de Alemania, las casas, le propuso su causa con mucha erudición y prudencia, hablando como santo, informando como jurista, decidiendo como teólogo y testificando como testigo de vista. Bien, si partiendo de los puestos por Adorno, tuviéramos que elegir entre la caterva de exploradores ingleses en época isabelina cuál de ellos se ajusta mejor a esta caracterización, yo creo que la respuesta sería Sir Walter Raleigh. Cortesano, soldado, explorador, corsario, empresario, alquimista, filósofo, poeta, historiador, protestante hispanófobo, pero gran lector de crónicas hispanoamericanas, favorito de la reina, pero caído en desgracia, y aguerrido defensor de Inglaterra, que sin embargo murió ajusticiado siendo considerado un traidor. Bien, en la presentación de hoy me centraré en esta compleja y polifacética figura, y en concreto en una de esas facetas, en la de traductor de los discursos españoles del descubrimiento y la conquista, en la que es su obra más conocida, The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guayana, que podemos considerar todo un palincesto, recordando esas palabras de Adorno, en el que podemos leer los diferentes discursos traducidos y especialmente las posiciones contradictorias y ambiguas que adopta Raleigh en torno a dichos discursos. Bien, para ello es necesario que entendamos brevemente el contexto en el que se produce la obra. Nos situamos en 1595, en plena guerra hispano-británica. Raleigh, al igual que algunos de sus compatriotas, consideraba que la única forma de hacer frente realmente a la hegemonía europea de los Habsburgo era controlar los recursos auríferos de América. Como afirma el propio Raleigh, es con el oro con el que se compran los consejos, la inteligencia y la de alta de las grandes monarquías de Europa. Es por ello que en este año de 1595, Raleigh se va a embarcar en la que será su primera expedición en busca del dorado, este tercer imperio americano que las últimas noticias españolas situaban entre los ríos Orinoco y Amazonas, en la región de Guayana. Bien, en abril de ese año, Raleigh se presenta en la isla de la Trinidad, ataca a la población española de San José de Oruña, captura a su gobernador, Antonio de Berrío, y tras un exhaustivo interrogatorio, obtiene de él información esencial sobre las regiones de los ríos Orinoco, Guayana y el Dorado. Y digo esencial, sobre todo porque si consideramos que Berrío había dedicado 12 años de su vida en la búsqueda de este territorio mítico, partiendo de los llanos de Colombia hasta el Atlántico, a través de los Orinoco, pues podemos entender lo importante que fue para Sir Walter Raleigh. De esta forma, guiándose por el propio Berrío, Raleigh recorrerá a la inversa el camino realizado por su predecesor hispano desde la desembocadura de los Orinoco hasta el río Caroni, que Berrío consideraba como la supuesta puerta al dorado de Guayana. Un año más tarde, y a pesar de fracasar en su supuesto descubrimiento, Raleigh publica The Discovery of Guayana, una crónica con la que tratará de convertir la ausencia de resultados materiales de su empresa en un éxito colonial a largo plazo, intentando legitimar las futuras aspiraciones británicas en la región. A lo largo del texto, incorpora y traduce gran parte de la información oral obtenida de Berrío, así como de diversas fuentes españolas y nativas. Bien, considero que es en este gesto traductor y de emulación de sus homólogos hispanos donde subyacen algunas de las principales claves del Discovery. Pues a pesar de que Raleigh se declara an enemy to the castellani, y a pesar de ser uno de los principales y primeros promotores de la leyenda negra, en realidad, bueno, pues como ya hemos dicho, fue un ávido lector de crónicas e historias hispanoamericanas, leía y hablaba fluidamente en español, y además su texto está plagado de citas y traducciones de obras hispanas, entre otras, pues la primera parte de la Crónica del Perú, de Fiesa de León, o la Historia General de las Indias, de Francisco López de Gómara, así como numerosas referencias a autores y personajes como Cortés, Pizarro, Colón o el sevillano Nicolás Monarde. Bien, ya desde el propio título de la obra, la presencia de la traducción del discurso español es clara, ¿no? Tenemos ahí, with a relation of the great and golden city of Manoa, which the Spanish call El Dorado. Pero además es que si atendemos a la estructura de la obra, encontramos que ésta podría dividirse en dos partes. Tras las, como una especie de, digamos, en esas dos partes en las que se vería una suerte de traducción o de continuidad con la narrativa española sobre El Dorado. Vemos así que tras las dos epístolas introductorias, el cuerpo del Discovery comienza con la llegada del Raleigh, a Trinidad, la captura y el interrogatorio de Berrío, describe el supuesto reino inca de Guayana, con base en testimonios españoles, y realiza toda una genealogía de expediciones españolas fracasadas en busca del Dorado. Tras esta primera parte, en una segunda parte, Raleigh aborda su propia empresa doradista como superación y éxito de las anteriores. El evento que funcionará como eje divisor de ambas y que marca el paso, desde el discurso doradista español al de Raleigh, sería la revelación a un supuestamente sorprendido y arrepentido Berrío de las verdaderas intenciones del inglés, es decir, entrar en el imperio de Guayana. En un trabajo muy interesante que ha sido publicado este mismo año de 2021, en The Rowlett Hispanic Studies Companions in Colonial Latin America and the Caribbean, Ralph Bauer ha analizado el texto de Raleigh, enfatizando esta importancia que tiene la traducción de fuentes españolas y nativas, en concreto en el Discovery. Para Bauer, el texto de Raleigh es un ejemplo paradigmático de cómo no es posible entender la escritura de la modernidad sobre las Américas dentro de los parámetros de las lenguas nacionales y de sus historias literarias. Pues como él mismo nos dice, Así nos dice Bauer, el discurso que desarrolla Raleigh en su obra no es un acto de invención, sino de traducción y apropiación. Para Bauer, tal acto de traducción, sin embargo, se limita al discurso del descubrimiento, pues lo que encontramos en Raleigh sería el desarrollo innovador de la idea de un descubrimiento inglés de América, una América dorada, oculta, no descubierta ni conquistada aún por España, y que habría quedado reservada, por tanto, para los ingleses. Esta idea se dirigirá, de acuerdo con Bauer, en la ideología dominante del proyecto colonial angloamericano en el Nuevo Mundo, de forma que, en esta mitología de orígenes, los angloamericanos se verán a sí mismos como herederos no de Cortés, el conquistador, sino de Colón, el descubrido. Algo que, para Bauer, podemos comprobar en el hecho de que, a día de hoy, se celebra el Día de Colón, pero no el Día de Cortés en Estados Unidos, a pesar de que ninguno de los dos llegó a lo que hoy es el territorio estadounidense. Bien, no voy a discutir el origen de la fiesta en Estados Unidos, que me parece que es algo más complejo, pero sí me centraré en demostrar, a lo largo de esta presentación, que Rally, y por extensión el imaginario angloamericano colonial, se construyen, en realidad, como herederos de ambos. Una herencia claramente polémica, ya que en ella subyace la tensión propia de todo proceso traductor, es decir, aquella entre la transgresión del modelo, el tirano español, y el deseo mimético por ser como el modelo, el conquistador del nuevo mundo. Veremos, por tanto, de qué forma traduce Rally en sus propias circunstancias e ideología los discursos del descubrimiento y la conquista española, especialmente por lo que se refiere a las estrategias con las que tales discursos buscaron legitimar su presencia en el territorio americano, y en concreto, en la región de Guayana. Bien, me gustaría aclarar a este respecto que cuando hablo de traducción lo hago en un doble sentido, atendiendo a la definición que propone Daniela Blechmar para este concepto en época moderna. De acuerdo con Blechmar, el término traducir tenía en diferentes lenguas europeas dos significados, que podemos encontrar, por ejemplo, en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, de Sebastián de Covarrubias, donde nos dice que traducir es volver la sentencia de una lengua a otra, común en castellano, pero también etimológicamente llevar de un lugar a otro una cosa o idea. En este mismo sentido, señala William Eamon la necesidad de entender la traducción en un sentido amplio que incluya el movimiento o translatio de ideas y cosas a través del espacio y del tiempo. O, como apunta el profesor Michael Rosner, de un contexto sociocultural e ideológico a otro. Considero que es a este doble sentido al que parece aludir Bauer cuando habla de traducción y apropiación de discursos y ideas en Raleigh. En este sentido, el texto de Raleigh no es una excepción, sino, por lo contrario, es un paradigma, ya que, como ha apuntado Jonathan Hart, para 1580, la mayoría de los textos producidos sobre el Nuevo Mundo, al ser españoles, digamos, esto implicaba que tanto ingleses como franceses, en sus nacientes imperios transatlánticos, tuvieran que competir por su propio lugar en las Américas, pero a partir de una lectura, interpretación crítica, incluso superación de los discursos e ideas españolas, en otras palabras, de su traducción. Un juego de reflejos miméticos, como lo ha definido Bárbara Fuch, que conlleva un problema difícil de resolver. Y es que, ya que esos mismos discursos, digamos, buscaban, ante todo, individuarse y diferenciarse del modelo imitado o traducido, pero no dejaban de enfatizar una y otra vez semejanzas y herencias compartidas. Bien, volviendo a la traducción de discursos en Raleigh, por lo que se refiere a la traducción del discurso del descubrimiento, Bauer ha apuntado ya que, si bien las dos expediciones llevadas a cabo por el inglés fueron un fracaso, su texto, por el contrario, fue todo un éxito. No solo porque en su año se publicaran tres ediciones impresas o porque se tradujera inmediatamente al latín, al holandés y al alemán, sino por su función como artefacto retórico que legitimaba la idea de un descubrimiento inglés de las Américas. Una idea que, de acuerdo con Bauer, tendrá un largo legado, la historiografía y el imaginario del imperialismo británico y angloamericano como ideología dominante de la colonización posterior de Virginia y del nuevo mundo en general. De acuerdo con esta traducción de la idea del descubrimiento, que Bauer bautiza como leyenda blanca, en contraposición a la leyenda negra, Raleigh desarrolla la existencia de una América secreta, oculta, que se habría mantenido virgen, ajena a la violación conquistadora de los españoles y a la espera de poder entregar su maidenhead, su virginidad, como él mismo nos dice, a los descubridores ingleses. Bien, siguiendo con la tesis de Bauer, para Raleigh la crueldad y la ilegitimidad del gobierno español habían sido las dos principales causas de que los nativos de la región hubieran escondido el dorado y sus riquezas a la espera del descubrimiento por parte de sus aliados ingleses, a quienes llaman para defender Guayana, para mantenerlos como tributarios del imperio inglés, o para ser conquistados pacíficamente. De esta forma, el discurso de Raleigh se le sería una relación clara, coherente y carente de tensiones internas entre la leyenda negra, el secreto oculto de la leyenda dorada y la leyenda blanca del descubrimiento inglés. Frente a la conquista española como violación, por tanto, el descubrimiento inglés surge como un caballeroso abrazo platónico o como una conquista sin sangre de esta América virgen que, como la reina Isabel I, se ha mantenido inconquistada e inviolada ante los españoles. El discurso de Raleigh, sin embargo, como trataré de demostrar a continuación, es más complejo aún y más contradictorio de lo que esta idea parece sugerir, una ambigüedad que, como ya he apuntado, subyace en la tensión traductora entre seguir y transgredir el modelo de los españoles y, en concreto, en la traducción del discurso de la conquista a la que Bauer no atiende. En primer lugar, hay una duplicidad clara y constante en el discurso de Discovery en cuanto a la virginidad del territorio de Guayana. Por una parte, como ya hemos visto en esa idea de la leyenda blanca, esta América virgen y secreta se habrá mantenido inmaculada a la espera de la unión platónica con Inglaterra, que haría las veces de la protectora de la virgen Guayana frente a la depredación española. En este sentido, funciona su identificación con la reina virgen. Como tenemos en este cuadro, la reina había hecho suya la retórica del cuerpo femenino inviolado como símbolo de poder, capaz no solo de defenderse a sí misma y a su nación de los ataques de los españoles en Europa, sino también, como sugiere Raleigh, de proteger las tierras americanas no explotadas. Al mismo tiempo, sin embargo, como muy bien ha estudiado Monrose en un magnífico trabajo en torno al discurso del género en Raleigh, la metáfora de la virginidad de Guayana, su descripción mediante una serie de expresiones negativas, nos dice Raleigh, Guayana is a country that hath yet had maidenhead, never sacked, turned, nor wroth, it had never been entered by any army of its strength, and never conquered or possessed by any Christian prince. Todo ello, por una parte, digamos, proyecta, en el futuro una simpatía elegíaca hacia esa tierra que todavía tiene su virginidad, pero al mismo tiempo, activa en el imaginario sexuado del lector masculino del Discovery, y tenemos que pensar en los potenciales inversores en la conquista de Guayana, a los que se dirigía Raleigh, la excitación ante la posibilidad del despojo y el dominio, tanto sexual como colonial, de la tierra feminizada. Y es que, a lo largo del Discovery, Raleigh trata insistentemente de diferenciar el proyecto inglés de defensa y liberación de los nativos, la leyenda blanca, de la cruel explotación de la tierra y sus habitantes por parte de los españoles, que sería la leyenda negra. Sin embargo, esta distinción se neutraliza en el mismo momento en el que surge en su texto la tensión entre ambos discursos, entre ambas perspectivas, como hemos visto, de la virginidad. Es decir, es en ese intersticio tensionado donde españoles e ingleses se mimetizan en un mismo sujeto colonizador con un mismo objetivo, saquear a los nativos de Lorinoco y Guayana, despojarles de sus riquezas auríferas y de sus tierras. La diferencia entre ambos sujetos, por lo tanto, es más bien de tipo estratégico, frente a la conquista directa llevada a cabo por Antonio de Berrío y sus hombres, por ejemplo, y ante el rechazo de los nativos al no querer ser despojados de su oro, la empresa de Raleigh se convierte en el aprendizaje de una mejor conquista, aquella que sepa demorar y camuflar con un discurso de deliberación la explotación colonial. Es por ello que al final del Discovery encontramos esta cita donde el rechazo nos dice, Bien, la descripción de Guayana como una tierra capaz de, responder al deseo de cualquier hombre, como encontramos en el Discovery, o la imagen doble presente en su texto de la reina Isabel I como virgen no conquistada y como reina conquistadora, la invitación final del texto para que la reina emule a sus homólogos hispanos en la invasión de las Américas, o la caracterización de las empresas conquistadoras de Carlos V y de Felipe II en términos sexuales, pero aludiendo a su posesión de la virginidad del Perú, emparenta problemáticamente los dos discursos de conquista de estas dos naciones. Se enlaza, por lo tanto, a raíz de un mismo deseo mimético, los objetivos coloniales de ambas potencias. Por otra parte, siguiendo con esta traducción del discurso de la conquista en el Discovery, encontramos que Guayana no solo es una tierra que se ofrece, como mencionaba Bauer, sino un territorio que se requiere. Y es que a pesar de las críticas, incluso de carácter paródico, que Rale incluye en su obra en contra del requerimiento español, lo cierto es que toma, traduce y modifica su modelo para ajustarlo a su propio proyecto de conquista. La crítica que en concreto realiza del requerimiento español empleado por Antonio de Berrío y sus hombres, sigue la línea de la que ya había realizado Bartolomé de las Casas en su brevísima y en su Historia de las Indias, donde, como recordarán, lo califica de injusto, impío, escandaloso, irracional y absurdo, cosa es de reír o de llorar, por mejor decirlo. Tanto en Raleigh como en las Casas, el absurdo proviene no solo de la incomprensibilidad lingüística y cultural del mismo, sino de su base más que cuestionable, en la donación del Papa Alejandro VII a los reyes católicos y del intento por forzar a los nativos a aceptar la soberanía española y la fe católica. Esta crítica aparece de forma mucho más elaborada en un memorial titulado Of the Budget for Guayana, destinado a la reina Isabel I y a sus consejeros, y que probablemente circuló de forma manuscrita en la corte junto con el texto del Discovery. Como ha definido muy bien Joyce Lorimer, lo más probable es que fuese escrito por Lawrence Kimmys, un lugarteniente de Raleigh, o por Thomas Harriot, siguiendo las órdenes y las indicaciones del propio Raleigh. El memorial se centra, entre otras cosas, en hacer una refutación del requerimiento español que más que una negación absoluta, supone una vía de aprendizaje en torno a cómo reclamar la posesión del territorio y establecer alianzas en el mismo. De forma semejante a como encontramos en el Discovery, se comienza rechazando el requerimiento y las razones enarboladas en él mismo para la posesión española de América. Tal refutación se establece a modo de máxima, de forma que las acciones de los españoles no sean solo consideradas deshonrosas, en un plano moral, sino también ilegales. Así nos encontramos en el memorial que se nos dice, The president or the precedent of their dishonorable actions may not serve for our instructions, for which purpose I lay down this as a maxim, that no Christian may lawfully invade with hostility any hiddenish people not under their alliance to kill, spoil, and conquer them only upon pretence of their fidelity. Bueno, de su fidelidad o de su infidelidad, como infieles. Como ha apuntado Emily Wainsbourg, lo interesante no es que el memorial refute los derechos de posesión españoles o que dispute la legitimidad del dominio temporal del papa, algo que podemos considerar normal, sino que para refutar la genealogía de traspaso de poderes que encontramos en el requerimiento, el memorial crea una suerte de relato alternativo que mimetiza punto por punto la estructura y la lógica de requerimiento español. Bueno, porque si hacemos una comparativa de ambos, vemos que los dos empiezan con una historia del mundo que se centra en la división de gentes y de tierras, ambos discuten el derecho o la falta de derecho del papa para donar tierra a su elección, ambos siguen una estructura temporal idéntica en la que se empieza con la creación del mundo por Dios, pasa a la historia de Europa, luego a la historia de América y termina por establecer una serie de posibles acciones de conquista en un futuro inmediato. De esta forma, se establece un contrarrelato o un contrarrequerimiento, tomando el término de Lewis Hanke, que busca deslegitimar el discurso legal de la conquista, pero que a la vez traduce y mimetiza el propio discurso. Lo que faltaría en este contrarrequerimiento inglés, de acuerdo con Weiswood, sería su actualización como acto de habla performativo, que veíamos que era necesario en el discurso español, pero sin embargo creo que este vacío queda cubierto en el Discovery, porque en él vemos que Raleigh lleva a cabo tal acto en repetidas ocasiones. Bueno, tras su ataque a San José de Oruña, Raleigh nos narra cómo reúne a los caciques Yao de la Trinidad y a través de su intérprete pronuncia un discurso en el que les explica primero quién es su soberana y por qué le ha enviado a la región, su objetivo sería liberarles el yugo español, cuáles son los territorios gobernados por su reina y cuál es su plan de liberación o de expansión en las Américas. Como nos dice el propio Raleigh, a lo largo de su expedición irá repitiendo este discurso pronunciado en la Trinidad con cada uno de los grupos Guarao, Nepollo y Orenoquiponi que encuentra a su paso de forma muy semejante, por ejemplo, a como encontramos en que Antonio de Berrío describe el uso del requerimiento español. En esta suerte de contrarrequerimiento, Raleigh aborda además una de las principales críticas al requerimiento español, es decir, a quién iba dirigido si era lingüísticamente y culturalmente incomprensible. Algo que ya veíamos, por ejemplo, en Las Casas, cuando en su brevísima denunciaba a los españoles por pronunciar el requerimiento de noche sin que nadie los oyese para poder atacar a las poblaciones nativas a la mañana siguiente. Es por ello que el contrarrequerimiento de Raleigh parece tener un destinatario claro, que son los propios nativos. Algo que, por otra parte, ya defendía Las Casas en su Historia de las Indias y que explica el interés que tiene Raleigh por traducir culturalmente su discurso. En él busca trasladar la realidad política inglesa al mundo del Orinoco. Así vemos cómo convierte a la reina en The Great Cacique of the North, a sus capitanes los convierte en caciques, enemigos de los castellani, y de una forma semejante el memorial invita a que cuando se realice este tipo de discurso ante los nativos, se hable del papa como el gran encantador o engañador. Pero también a esto apunta el hecho de que se privilegie en el memorial el uso de imágenes y mapas como forma de sustituir, con un método más pedagógico, podríamos decir, el engorroso lenguaje procesal del requerimiento. En concreto, el aparato visual que sugiere es muy interesante, ya que este incluiría la difusión impresa del texto de la brevísima de las casas con imágenes que hicieran patentes las atrocidades cometidas por los españoles, algo que también se hizo en Europa. Asimismo, también se sugiere que se muestren mapas con los expolios de Drake en Santo Domingo y otras colonias españolas, así como una cartografía de los territorios europeos bajo el control de la reina de Inglaterra y de sus aliados alemanes y franceses como muestra de poder ante los españoles. Podemos pensar que el modelo que subyace a esta propuesta de Raleigh en su Discovery y en el memorial sería el de único vocationis modo promulgado por las casas, tal y como ha sugerido también Bauer, pero como ya se recogía además, por lo menos en teoría, en las ordenanzas de 1573. Es decir, se propone sustituir el requerimiento y sometimiento directo por una conversión y colonización gradual y pacífica de las poblaciones americanas. De esta forma, al igual que lo promulgado en la nueva política de pacificaciones propuesta por las ordenanzas de 1573, el discurso formulado por Raleigh participa de lo que Cañizares de Guerra ha denominado el tropo de la transmisión negociada de la soberanía, que de acuerdo con las casas y Vitoria, entre otros, sería el único título justo de gobierno y dominio en el territorio americano. En este sentido, la transmisión pacífica y voluntaria definida por Raleigh se asemeja, problemáticamente, a la descrita por Antonio de Berrío y Domingo de Vera en sus actas de posesión, donde se nos dice a todo lo cual estaba presente el cacique principal, don Antonio, por otro nombre llamado Moriquite, y dado se va a entender, dijo que aquella era su tierra y prestaba consentimiento a la dicha posesión y gustaba mucho de ello y daba la obediencia al rey nuestro señor y en su nombre al dicho gobernador Antonio de Berrío y el dicho maestro de campo. Y se puso de rodillas estando en su libertad, haciéndola debida reverencia y todos los capitanes y soldados dijeron que estaba bien tomada la dicha posesión. Algo semejante a lo que encontramos en Raleigh, donde se nos dice Sin embargo, al igual que en el caso de Berrío, tanto en el Discovery como en el Memorial y como se apuntaba de forma explícita en el requerimiento español, cuando no se produce esa transferencia negociada de la soberanía, se abre la posibilidad para una conquista violenta, lo que va a producir un discurso tensionado, especialmente en el caso de Raleigh, donde el uso de la conquista por las armas le hace reflejarse peligrosamente en el espejo del tirano español. Tras defender la conquista pacífica en el Discovery, se nos dice En el Memorial, por otra parte, creo que hay un ejemplo muy claro de esta tensión irresoluble entre ambos discursos. Si volvemos a la máxima establecida por Raleigh y sus hombres de que ningún cristiano pueda legalmente invadir con hostilidad cualquier pueblo pagano, asesinarlo, saquearlo, conquistarlo, encontramos que en el mismo anunciado que veíamos, entre paréntesis, aparece la siguiente nota, que parece un disclaimer legal, donde nos dice Which yet, upon better advice, I am ready to retract. Pero la traducción del discurso de la conquista y las tensiones derivadas del mismo, sin embargo, no acaban con la relación ambivalente ante los nativos de Lorinoco y de Guayana, sino que está especialmente presente en su relación con los españoles. No hemos de olvidar que uno de los principales motivos de Raleigh para conquistar Guayana era su situación geopolítica, ya que ésta estaba inmediatamente al este y al sur de los virreinatos de Perú y de Nueva Granada. Para Raleigh, frente a los ataques del Corso Británico, cuyo efecto en las arcas españolas no era suficiente, la conquista de Guayana y de Lorinoco permitía una verdadera invasión de las colonias hispanas. Y una vez más, encontramos que la legitimación de este discurso de invasión que vamos a encontrar en el Discovery es otro ejemplo de traducción. Este tipo de Ius ad Bellum, de guerra justa, como ha señalado Anthony Pactin, se remonta a época romana como forma de guerra no defensiva que en un intento por apropiarse de determinados territorios o recursos busca establecer aliados con el solo propósito de defenderlos contra sus enemigos, ya sean reales o imaginarios. Una idea que tendrá una larga genealogía de traducciones desde, por ejemplo, el papel de Inglaterra en las guerras de independencia sudamericanas hasta el rol de Estados Unidos en Cuba y Filipinas, en la Guerra Fría o en las guerras de Irak y Afganistán. El principal modelo para Raleigh en este sentido será, considero yo, Cortés. Es muy probable que Raleigh hubiera leído la segunda carta de relación ya que esta fue traducida a múltiples lenguas y fue empresa por toda Europa. De no ser así, sin embargo, sabemos que conocía la historia general de las Indias de López de Gómara que cita en su texto y también es muy probable que hubiera leído la historia de la conquista de México ya que se tradujo en 1578 en Londres. Por otra parte, la estrategia cortesiana de alianza con fuerzas locales para poder hacer frente al poder establecido, al que se dibuja como tiránico e invasor, no solo será emulada por Pizarro, a quien Raleigh también cita como modelo, sino por Antonio de Berrío que, como ya hemos visto, fue una fuente fundamental en el discurso de Raleigh. Berrío, en una de sus cartas, señala, otros principales de la provincia de la propia entrada que tengo por amigos a los cuales han empezado a hacer guerra los guayaneses porque son mis amigos y ellos cada día me solicitan para que vaya. Mi intención es con estos pocos españoles y golpe de indios amigos procurar móveles guerra. Pues es de gran provecho para la conquista las discordias entre ellos. Unas palabras que, bueno, evocan ese omne regnum in se ipsum divisum de solabitur de Cortés, ¿no? Todo reino con divisiones internas será destruido o las palabras de Raleigh For, by the dissensions between Huáscar and Atabalipa, pasaron conquered Peru and by the hatred that the Tlaxcalian bear to Moctezuma, Cortés was victorious over Mexico. En la segunda carta y la historia de Gómara, uno de los principales argumentos que justifica la guerra justa contra Moctezuma es su calidad de tirano, bajo cuyo yugo están sometidas a las poblaciones de Cempoal, Tlaxcala y el resto de pueblos comarcanos, así como su naturaleza invasora, frente a los legítimos poseedores de la tierra, que serían esos pueblos comarcanos, quienes ya han transferido voluntariamente su soberanía y dominio al rey Carlos V. Así nos dice Cortés en su carta, porque ellos, los habitantes del Cempoal y de la sierra, eran súbditos de aquel señor Moctezuma y según fui informado, lo eran por fuerza y de poco tiempo acá. Y como por mí tuvieron noticia de vuestra alteza y de su gran y muy gran real poder y dijeron que querían ser vasallos de vuestra majestad y mis amigos y que me rogaban que los defendiese de aquel gran señor que los tenía por fuerza y tiranía y que les tomaba a sus fijos para los matar y sacrificar a sus ídolos y me dijeron otras muchas quejas de él y con esto han estado y están muy ciertos y leales en el servicio de vuestra alteza y creo que lo estarán siempre por ser libres de la tiranía de aquel. Como bien ha señalado Pacden, este era uno de los argumentos más empleados por los juristas españoles en el contexto americano. Tanto Cortés como Gómara como Raleigh describen con todo detalle las torturas y crueldades cometidas por los invasores españoles o mexicas como forma de legitimar su propia invasión contra un pueblo al que se presenta como tirano y usurpador. En realidad la situación es aún más compleja pues su legítima invasión, guerra y disposición de las tierras funcionará al mismo tiempo en contra de dos grupos. Por una parte los recién llegados incas de Guayana como ocurre también en el caso de Berrío y por otra parte los españoles. Ambos en el Discovery se nos dice que han masacrado y desplazado a los pueblos que Raleigh denomina como fronterizos los que habitan el Orinoco y que serían los únicos poseedores legítimos del imperio de Guayana quienes como ocurría en el caso de Cortés ya habían convenientemente transferido la soberanía y dominio de las tierras a la reina Isabel I. El discurso de conquista de Raleigh sin embargo va más allá de dicho modelo cortesiano. En concreto por lo que se refiere al memorial. En él Raleigh y sus colaboradores plantean una estrategia innovadora en la guerra contra los españoles en América que no solo describen como un evento que tendrá una repercusión equiparable a la conquista de las indias sino que podríamos añadir será traducida posteriormente en nuevas situaciones coloniales y que como se nos dice es enseñarle a las naciones nativas a usar armas a construir armamento y munición como manejar caballos de guerra porque tal y como nos dicen for we are not to go as cortez pizarro or other conquerors against and naked and armed people whose wars are resembled by some to the children play called Yogo de Cane but we are to encounter with the Spaniers armed in all respect and as well practice ourselves Bien como hemos podido comprobar Raleigh no se construye únicamente como heredero de Colón el descubridor sino también y especialmente creo que de Cortés el conquistador su tradición del discurso español contradictoria ambigua tensa siempre en el espacio ambivalente entre la transgresión y la emulación tendrá una larga trayectoria en el imaginario colonial angloamericano aunque a veces parezca tan difícil aceptar la simultaneidad y sucesión de posiciones del sujeto en el discurso colonialista nada muchas gracias te dejo de compartir ahora bueno muchas gracias Juan Manuel chau Gracias.